La noche se vuelve desparto cuando llega la despedida Hay un hueco a medida para el polizonte Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo Hoy de nuevo le vi pasar Algo triste pero amable Siempre infatigable tras el pan y la sal Hoy de nuevo le vi pasar Tenía los ojos alegres Alguien le dio noticias breves De su pueblo natal El pecado de ser africanos en Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Ébano, sangre y marfil Si miras bajo tu piel Hay un mismo corazón Quizás con un poco de suerte Llegarás hasta la gran vía Sin que la policía Te pida el pasaporte Si la luna está de su parte Por ventura tendrá su cama Hecha de hojas y ramas En la plaza de España Hoy de nuevo le vi pasar Algo triste pero amable Siempre infatigable Siempre infatigable tras el pan y la sal Hoy de nuevo le vi pasar Tenía los ojos alegres Alguien le dio noticias breves De su pueblo natal El pecado de ser africanos en Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Ébano, sangre y marfil Si miras bajo tu piel Hay un mismo corazón El pecado de ser Áfricanos en Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Ébano, sangre y marfil Si miras bajo tu piel Hay un mismo corazón El pecado de ser Áfricanos en Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Ébano, sangre y marfil Si miras bajo tu piel Hay un mismo corazón